Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo borrar la memoria caché en CrossCore Core M5. Para esto al principio tenemos que apagar el dispositivo. Y después de esto tenemos que mantener pulsado el botón tencido junto con el mismo tiempo de bajar volumen hasta que aparezca el logotipo de CrossCore. Pues lo vamos a hacer. Podemos soltar el dedo desde el botón de encendido. Y ahora para seleccionar entre las opciones vamos a usar el botón de subir y bajar volumen. Y para aceptar una de las opciones usamos el botón de encendido. Pues si nos importa WipeCatch a Partition, pues vamos a seleccionarlo. Y vamos a seleccionar Yes. Podemos ver que el proceso ha sido terminado y ahora podemos volver al modo normal, pues seleccionamos Reboot System Now. Y es todo, hemos borrado la memoria caché con éxito. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!